El Ministerio de Vivienda ha asumido nuevos retos, herramientas y mecanismos para llegar a los colombianos con acceso a vivienda, agua y saneamiento. Para ello, a nivel interno, también desarrolla un trabajo articulado entre varias áreas, entre ellas las de planeación y jurídica. Hemos generado una gestión de planeación, de aprobación de proyectos, de generar sinergias en los procesos y procedimientos, en nuestros sistemas de gestión de calidad, nuestro fortalecimiento en las herramientas del barco normativo y regulatorio por parte de la oficina jurídica, que es una oficina líder en el acompañamiento, en la verificación de mecanismos que estén debidamente soportados y que permitan viabilizar los diferentes proyectos implementados por la administración. La oficina de control interno ha prestado un acompañamiento permanente que permite trabajar con mecanismos de autocontrol. Somos sometidos constantemente a procedimientos de auditoría y eso nos permite validar cómo mejoramos. La Secretaría General también trabaja desde diferentes frentes para fortalecer el talento humano. Tenemos una planta de personal de 270 funcionarios. Estos 270 funcionarios tienen algunos cargos en provincionalidad, para lo cual esta administración ha trabajado y ha logrado llevar a cabo todas las etapas que exige la Comisión Nacional de Servicio Civil para que el año entrante se esté haciendo el concurso de carrera administrativa y poderse proveer esos cargos de manera definitiva. Debido a que la planta de personal es absolutamente reducida, nosotros nos apoyamos para generar la gestión en la contratación de servicios personales. con 520 personas, profesionales y técnicos especializados. Esta administración enfocó sus esfuerzos en la consolidación de una sede propia para el Ministerio. Lo más importante es que nos ha definido que continuemos con la ejecución de la obra del Hotel Dan Colonial y para tal efecto se encuentran contratados los estudios y diseños. El Ministerio de Vivienda tiene el gran reto de mejorar su infraestructura tecnológica. A la fecha contamos con un integrador de servicios básicos de tecnología, pero esperamos en el inmediato futuro contar con equipos modernos y infraestructura tecnológica que nos permitan cumplir con ese reto del Gobierno Nacional y de este Ministerio.